Muy buenos días gente que era el vídeo corto para dar los resultados del sorteo que realizamos de estas chucherías vegetales para perros Los ganadores os los pongo directamente por aquí en pantalla Enhorabuena, no ha habido muchos participantes la verdad, yo esperaba que hubiera más respuesta al sorteo Pero bueno, habéis tenido suerte de que ha habido poquitos, entonces tenéis muchas posibilidades de ganar Que no haya ganado, que no se preocupe porque va a haber más sorteos Tenéis activo el sorteo del método MAC, pasaros por allí porque es un pedazo de curso gratuito No tenéis que hacer nada más que abrir los vídeos y verlos, no tenéis que poner correos electrónicos ni nada así Así que pasaros por allí de verdad porque merece la pena y tenéis en cada vídeo un sorteo de una correa increíble Que puede llegar a vuestras manos de forma completamente gratuita Así que nada, dar las gracias a mi patrocinador por este material que os voy a regalar yo a vosotros ahora Y tenéis el enlace en la descripción al patrocinador y un código de descuento Deciros que para conseguir vuestros premios, digamos las dos personas que habéis ganado Tenéis que contactarme por Instagram, en un mensaje privado por Instagram Me contactáis para facilitarme todos los datos para que esto pueda llegar a vuestras manos Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, enhorabuena a los que habéis ganado Y mucha suerte a todos para la próxima Pasad por el método MAC y participad Que ahí sí que hay bastante competitividad Así que comentad muchas veces o algo para que tengáis más posibilidades Un saludo